Buenas tardes a todos. Hoy seguimos con las jornadas. Hablamos de Europa y vamos a hablar hoy de un tema que interesa mucho y que creo que en futuro aún interesará más, quizás. Pero es un tema muy presente y con esto, para abordarlo, el tema de desinformación y la gestión de la crisis del coronavirus. Nos enfocaremos en el caso de China, aunque China no es el único actor que ha aprovechado la pandemia para lanzar las campañas de desinformación. Yo, como siempre, voy a dejar en buenas manos. Nicolás de Pedro va a ser moderador de esta sesión. Él es investigador principal del Institute for Statecraft. Y contamos con dos panelistas de lujo, con Elena Legarda, que es analista del Mercator Institute for China Studies, y con Shini Pérez... Shini... I'm sorry, lo siento. He permutado una letra. Shini Pérez Chang, que es la investigadora asociada del Institute for Statecraft. Bienvenidos a todos. Como sabéis, podéis preguntar por chat y nada más, cedo la palabra a Nicolás de Pedro. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Mira. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión sobre China y desinformación. Yo quiero empezar, en primer lugar, por supuesto, dando las gracias a la Fundación FAES por la amable invitación para participar en estas jornadas, al presidente Almar, a Javier Zarzalejos y, por supuesto, también a Mira Milosevic, colega y amiga, por contar con nosotros. Como ha dicho Mira, para abordar este tema tenemos hoy a dos excelentes investigadoras, las dos muy jóvenes, pero ya con una trayectoria muy destacada y un expertise muy consolidado sobre China y las materias que vamos a discutir durante esta hora. Como ha apuntado Mira también, a los que estáis siguiendo la sesión por el Zoom, pues podéis participar con vuestras preguntas a través del chat. Vuestras preguntas son muy bienvenidas. Lo que sí os agradecería, o agradeceríamos, cuanto más concisas y concretas, probablemente será más sencilla introducirlas en el debate. Lo que vamos a abordar durante esta hora, también un poco contando con las diferentes áreas más de especialización de cada una, tanto de Elena como de Shiani, es un poco el papel de China durante esta crisis, el impacto político y estratégico y la dimensión informativa y lo que tiene que ver con la desinformación y las operaciones de influencia. Esta crisis sabemos que ha acelerado tendencias o que va a acelerar tendencias, que va a agudizar la transformación del entorno global, en el que, en fin, nuestro entorno global, y en esto China va a jugar un papel central, ¿no? En un proceso en el que seguimos inmersos, del que todavía está plagado de incertidumbres, pero algo que sí hemos visto y constatado ya en estos meses de pandemia es probablemente la fragilidad de la postura estratégica de la UE, ¿no? Y su vulnerabilidad también en el ecosistema digital, frente a estas, precisamente, ¿no? Estas campañas de desinformación e influencia. Estas campañas, como sabemos, según nos dicen los informes elaborados por el Stratcom Task Force del Servicio de Acción Estudial de la Unión Europea, tienen buena parte de su origen en Rusia y China, ¿no? Y hemos afrontado, ha sido tal el volumen de lo que hemos visto estos últimos meses, que se ha popularizado el término de infodemia, ¿no? Que, como sabemos, no pone solo en riesgo la salud de los ciudadanos, sino que también amenaza seriamente la salud de nuestros sistemas democráticos y también del orden liberal internacional que, en buena medida, va asociado. Así que, bueno, vamos a tratar de arrojar algo de luz sobre estas cuestiones y sobre este panorama tanto sombrío que tenemos, pero, bueno, vamos a ver si somos capaces de arrojar también algo de optimismo. Y para empezar por el principio, me gustaría pedirle a Elena si pudieras hacernos una primera valoración del impacto, no tanto del impacto en cifras, que ya sabemos que no se puede saber o hay la suficiente opacidad en China como para que no tengamos esa certeza, pero ¿qué balancearías tú, del punto de vista político y estratégico, de la pandemia en China, de su gestión, de su proyección hacia afuera? ¿Qué balance haces estos nueve meses, Elena? Vale, ahora me meto al tema, pero lo primero, muchas gracias también a la Fundación FAES por la invitación para participar en este seminario. Estoy encantada de que se esté hablando de este tema. Es un tema que en Europa se trata mucho, en España un poco menos, entonces me parece siempre buena idea que desde España se esté mirando un poco más el tema de China y de su rol global en lo que tiene que ver con Europa. En cuanto a tu pregunta, se suele hablar mucho de que China ha ganado en esta pandemia, ha salido reforzada, etcétera. Yo creo que el panorama es bastante más complicado que eso. Desde un punto de vista doméstico, sí que hemos visto la propaganda y un poco la comunicación interna del Partido Comunista ha sido bastante exitosa. Se utilizan mucho las imágenes de muertes y de errores en la gestión del coronavirus en Occidente, un poco para poner énfasis en el hecho de que el sistema chino lo ha hecho mejor. De que China ha conseguido controlar la pandemia, mientras que en países occidentales, que muchas veces se presentan a sí mismos como superiores, están fracasando. Y esto se han utilizado mucho los ejemplos de Italia y de España en Europa, pero sobre todo de Estados Unidos. Y esto también ha ayudado bastante a apuntalar un poco el apoyo al gobierno y al partido en China. Esta es la superficie. Teniendo en cuenta un poco que la opinión pública en China está controlada y todas las redes sociales y los medios están censurados, es un poco más difícil saber en realidad por dónde van los tiros. Lo que sí que tengo que decir es que también estamos viendo muchos intentos de mejorar tecnologías ya existentes y desarrollar nuevas para control de la opinión pública y control de la población. Y esto lo que indica bastante claramente es que hay miedo. Hay miedo a nivel de las autoridades chinas un poco de lo que puede estar pensando la población. Y esto refleja, uno, los errores iniciales durante la pandemia del COVID, el cubrimiento inicial del virus. Un número de muertes muy alto. Los números oficiales chinos, nos los creemos o no, yo personalmente no del todo, pero obviamente no se sabe. Pero hubo muchas muertes y lo que ha habido es, y sigue habiendo, un daño económico bastante importante al país. Si se miran los datos del PIB, etcétera, sí que parece que hay mejora, pero tú cuando hablas con gente que vive en China la realidad es diferente. Muchísimo desempleo, muchas empresas cerrando, etcétera. Es una imagen que puede un poco recordar a lo que fue español durante el principio de la crisis económica de la década pasada. Un poco esa idea de los números sí que indican a nivel nacional una mejora bastante importante, pero a nivel de la población todavía no se nota del todo. Entonces, por un lado, sí, más apoyo al gobierno un poco porque la propaganda ha tenido éxito, pero también algo de miedo de lo que pueda estar pensando la población realmente. A nivel internacional, yo creo que la imagen es un poquito más clara. China claramente consideró esta pandemia, esta crisis global, como una oportunidad de oro para expandirse globalmente, para avanzar en zonas y en áreas donde tienen intereses. Y esto lo hemos visto muy claramente en Taiwán, muchas más maniobras militares alrededor de la isla, lo hemos visto en el mar del sur de China, lo hemos visto en el conflicto con India, en la frontera, y luego, que me parece que si Ani hablará un poco más de esto después, pero lo hemos visto también en cuanto a la campaña esta de propaganda global, de donaciones de material médico, de la superioridad del sistema chino, etc. Pero lo que parece es que China no calculó bien del todo. Yo creo que vieron esto como una oportunidad del resto del mundo y va a estar distraído, lidiando con la pandemia, y que iban a poder avanzar sin mucha resistencia. Y no ha sido así. Lo que hemos visto ha sido precisamente lo contrario. China ha conseguido que muchos más países en Europa y por el mundo se alineen más con Estados Unidos, que es algo que Estados Unidos y la administración de Donald Trump llevaban tres años intentando conseguir y no han podido, porque sobre todo en Europa se intentaba todavía mantener el equilibrio. No íbamos a tomar el lado ni del uno ni del otro. Bueno, en China en seis meses ha conseguido que eso cambie a nivel europeo bastante. En España no se ve tan claro, pero si miras a Inglaterra, al Reino Unido, miras Alemania, miras incluso Italia, que hace ocho meses estaba firmando memorandos de entendimiento sobre la ruta de la seda, y ahora ha habido un cambio de 180 grados. Entonces me parece que ahí hubo un mal cálculo por parte de China. Entonces, un poco para resumir, yo creo que a nivel internacional no ha salido China reforzada, ha salido debilitada. A nivel interno es un poco más complicado decir, pero sí que parece que han salido un poco más fuertes. Muy bien, muchas gracias Elena por esta excelente visión panorámica para empezar, que sitúa muy bien el debate, tanto la dimensión doméstica china como la cuestión internacional. Y ahora, Siani, yo creo que puedes complementar muy bien esto que estaba apuntando Elena en la materia de la dimensión informativa y propagandística, que ha jugado un papel muy central y que ha hecho que muchos incluso ha sido en buena medida un despertador para muchos, que vivían un poco ajenos o pensaban que esto era algo que no tenía que ver con ellos, y claramente lo han visto durante la pandemia. También por un elemento muy novedoso, al menos visto desde Europa, no tanto desde otros lugares, como Taiwán y otros sitios, pero visto desde Europa, este uso de las redes sociales con una diplomacia, pues yo diría, desacomplejadamente agresiva, ¿no? China, que esto yo creo que ha llamado mucho la atención. ¿Qué balancearías tú de esto, Siani? ¿Cuáles crees que han sido estas narrativas? Elena ya ha anticipado un poco promovar las líneas, pero estos instrumentos, ¿y qué impacto crees tú que ha tenido? Bueno, para empezar presentándome y esto, agradecer también primero a la Fundación FAES a vernos invitados a este evento y también insistir mucho, como ha dicho Elena, que en España no se habla lo suficientemente de China desde un punto de vista más crítico y que esta es una de las pocas oportunidades que estamos viendo de abordar este tema en España. Me has preguntado, bien, por el papel que la diplomacia de China está jugando en esta situación global que estamos viviendo. Bien, yo voy a hacer, porque justamente hace unos días vi a un colega que había hecho un análisis de las redes sociales, o sea, la presencia en redes sociales que están teniendo ahora mismo de diplomáticos de China. Entonces, por ejemplo, en Twitter, a día de hoy, existen 151 perfiles oficiales de diplomáticos. De esos 151, este compañero ha analizado que el 75% de estos se han abierto en junio de 2019. O sea, que no es que se hayan abierto por esta pandemia, es que en junio de 2019, hagamos un poco de memoria, saltaba la cuestión de Hong Kong. Y entonces, se ha constatado además que ha habido en redes sociales que desde la misma plataforma de las redes sociales han tenido que censurar, no censurar, perdón, por el término, han tenido que suspender cuentas, muchas cuentas que tenían origen de China y que se dedicaban a expandir desinformación y fake news sobre Hong Kong. Bueno, entonces, sobre este, con todo este panorama de fondo, nos ponemos ahora en 2020, en 2020, que tenemos una situación más global que no afecta solo ya al tema de Hong Kong o como China quiere considerar el tema interno suyo, sino que nos ponemos en 2020. Entonces, ¿qué pasa a principios de 2020? Una cosa que por la que ha sido muy, que la propaganda de China ha tenido mucho éxito en presentarse como salvadora, ya entrando en la primavera, en marzo, en abril, que se ha presentado como la salvadora de los países europeos, los países occidentales, al donarnos o vendernos mascarillas o material de protección personal. Pero muy poco o nada, prácticamente nada, se habla de lo que hemos hecho nosotros en enero. Nosotros, me refiero a Europa y países occidentales, de lo que hemos hecho nosotros en enero, a principios de este año, por China. China, entonces, pidió ayuda y, además, pidió ayuda y con la petición también de que, oye, enviando mascarillas, enviarnos materiales de protección, pero no digáis nada. O sea, que a la opinión pública nuestra no se le ha informado de este particular. Y durante enero y principios de febrero les hemos estado enviando a China container tras container, toneladas y toneladas de ayuda. Hasta el punto que nosotros nos hemos quedado deprovistos. Y luego, claro, quedándonos deprovistos y no haber tenido una reserva estratégica en material sanitario, luego nos ha llevado a la situación que nos ha llevado de tener que pedirle ayuda a China. ¿Y China cómo ha respondido? Respondió, pues, por todo lo alto, al contrario que nosotros, que lo hicimos de forma silenciosa, y de forma cauta y silenciosa, China lo hizo por todo lo alto, con todo bombo y platillo. Y, además, es muy curioso porque, aparte de anunciar que están donándonos mascarillas, en un primer momento se fue donación. Luego ha habido un tema más controvertido, porque no sabemos muchas veces hasta qué punto es donación-compra o donación-compromesa de compra por parte de los países occidentales. Y luego también veíamos cómo, con todo esto, los paquetes que nos enviaba China venían con frasecitas de propaganda, abiertamente con frasecitas de propaganda. Por ejemplo, Elena ha comentado antes que como países como Italia, Portugal, se han sumado a la iniciativa de la Ruta de la Seda. España no, España aún no, por lo menos, aún no, no se ha sumado. Pero podemos ver cómo China ha estado aprovechando esta campaña de donaciones o que nos han estado enviando para incluir propaganda para hacer a España o sensibilizar o hacer favorable la opinión pública en España para que España firme esta iniciativa de la Ruta de la Seda. Entonces, mira, tengo aquí ahora delante una foto de un paquete que nos envió China y dice, además que utilizan frases así un poco apelando a nuestro sentimentalismo, es la luz de la esperanza se está elevando en el horizonte. Y luego hay una frase que dice, ánimo toreros. Y luego una frase debajo así, la franja y la ruta para difundir el amor. Bueno, o sea, nos están metiendo aquí todos los, esta supuesta ayuda o estas compras que le hemos estado haciendo a China y que creo que le seguimos haciendo a China no tiene, o sea, no viene sin contrapartida. Esto tiene una finalidad por parte de China y es esto, difundir su narrativa. Y luego también hay, bueno, bueno, lo dejo aquí. Sí, no te preocupes que aún tenemos mucho tiempo y además has abierto tantos temas que voy a intentar canalizarlo un poco porque has abierto muchos temas que creo que es muy importante que abordemos en esta discusión o en este coloquio. Se refería a Xi'an y a Elena, y tú también hacías mención en tu primera intervención, a la cuestión de que China se presenta como modelo de una gestión mejor, ¿no? Y un poco con esta idea de que los regímenes autoritarios y además invasivos con respecto a la privacidad de sus ciudadanos, pues son más eficaces en la gestión del coronavirus, ¿no? Y aquí me gustaría preguntarte, Elena, específicamente por una cuestión que tiene que ver con, hasta hace unos años, yo recuerdo, era muy frecuente escuchar a intelectuales o políticos, analistas chinos, en el ámbito internacional, aquellos que pasan al ámbito internacional, es decir, utilizando el inglés, referirse a la coexistencia posible de diferentes modelos, ¿no? El hecho de que podía haber varios modelos, todos podían coexistir, cada uno en su realidad doméstica e interna, ¿no? Pero también he visto, me da la impresión que es cada vez más frecuente escuchar a estos mismos o a otros, insistir en esta superioridad del modelo de gobernanza chino, ¿no? Y mi pregunta para ti, Elena, es, como esto lo hemos visto durante la pandemia, si crees que esto se va a consolidar, si crees que es una tendencia que va a ir a más y que también el régimen, como tú hacías mención, ¿no? Con sus propios miedos internos, esto va a ser un incentivo para que insista mucho en esta narrativa de nuestro modelo es superior. ¿Tú crees que no? ¿Crees que al revés, que se atemperará y que volverán un poco a la idea de la coexistencia? ¿Tú qué opinas, Elena? Yo no creo que esto se vaya a atemperar, pero es que tampoco creo que esto sea nuevo. Esto en China lleva muchos años haciendo, lo que pasa es que llevamos muchos años pretendiendo que esto no está pasando. Nada de esto es novedoso. Lo que pasa es que ahora es mucho más evidente y eso también lo estamos viendo precisamente porque mucha de esta propaganda ha saltado a los medios internacionales. Ha saltado a Twitter, ha saltado a Facebook, ha saltado a periódicos occidentales. Pero esto no es nuevo. Lo que hay que considerar es cuál es el objetivo fundamental del Partido Comunista Chino. Y eso es la supervivencia del régimen. Quiere mantenerse en control de China. ¿Y eso qué requiere? Pues en los 90 lo que intentaron hacer fue cerrar China, su modelo un poco defensivo. Ahí es cuando vemos el tema de la gran The Great Firewall para cerrar el Internet chino intentando mantener las ideas occidentales fuera de China. Según avanzó la globalización, eso rápidamente resultó imposible. Entonces, ¿qué han hecho? Han pasado a la ofensiva. El objetivo es hacer que el mundo sea más seguro para el régimen del partido. ¿Y eso cómo se consigue? Eso se consigue haciendo que el resto de países no te consideren una anomalía. Que consideren que el sistema político, social y económico chino es normal y no solo es normal, sino que es bueno. Que es tan bueno como los demás. Y como es tan bueno como los demás, entonces a China también le da derecho a meter mano a las leyes internacionales y al orden global. Y modificarlo un poco para adaptarlo a su imagen un poco más. Entonces, lo dicho, esto no es nuevo. China lleva tiempo intentando promocionar su modelo y su sistema. El objetivo no es que todos los países tengan un sistema político, económico y social como el de China. El objetivo es que no se considere el sistema chino como una anomalía a eliminar. Entonces, lo dicho, esto no es nuevo. Esto hace mucho tiempo que lo llevan haciendo y no va a cambiar, en mi opinión. Yo creo que vamos a ver más de lo mismo. Las tácticas cambian. Los objetivos y la estrategia no. Entonces, toda esta diplomacia tan agresiva que estamos viendo, etcétera, eso puede que desaparezca si ven que no les está sirviendo para lo que quieren conseguir. Pero que la línea general va a continuar, yo personalmente no tengo ninguna duda. Muy interesante. Ya me he planteado otras cuestiones que te haré después. Pero decías en tu último punto que pueden cambiar las tácticas si te referías específicamente a esta cuestión de las redes sociales, el uso por parte de diplomáticos chinos. Y aprovecho para repreguntarte sobre esto, Shiani, que yo creo que es interesante si lo enfatizamos un poco porque quizás parte de quienes nos estén siguiendo o quienes vean después el vídeo del seminario, no están tan familiarizados con esto de la Wolf Warrior o los guerreros lobo, la diplomacia de los guerreros lobo. ¿Tú a esto le ves más recorrido, Shiani, o crees que también puede ser una cosa coyuntural que si ven que es contraproducente pues, digamos, lo rebajarán y no lo harán? ¿Qué visión tienes tú, Shiani? Bueno, yo estoy también con Elena en el sentido en el que ha dicho que el Partido Comunista de China tiene unos objetivos claros y que luego las tácticas más o menos se van adaptando a estos objetivos que quiere conseguir. Respecto al tema particular por el que me preguntas, el de la diplomacia, no digo que no, que de aquí a un año, año y medio o dos, no vaya a desaparecer o que China no la adopte, pero en el momento que estamos viendo, en el aquí y ahora, yo creo que merece la pena tener su análisis porque no tanto en el tema de cómo está utilizando esta diplomacia, sino tanto en el tema de cómo nosotros estamos respondiendo ante esta forma más de diplomacia agresiva. Creo recordar, además, que hace unos días ha habido una gira del ministro de Exteriores de China por algunos países de la Unión Europea, por Alemania, por ejemplo, en Francia también, y en el caso particular de Alemania, durante la rueda de prensa, el ministro de Exteriores de China hizo referencia, creo, si no recuerdo mal, al tema de la República Checa porque justamente durante esos días hubo una delegación liderada por el presidente del Senado de la República Checa que ha estado visitando Taiwán, donde se le ha recibido con todos los honores, han concluido algunos que otros posicionamientos. entonces el ministro de Exteriores de China, su visita a Alemania, dejó caer como que la República Checa se atienda a las consecuencias por esta visita. Y su homólogo alemán que estaba al lado le respondió aquí en Europa más o menos en esta línea no sé las palabras textuales pero en esta línea de aquí en Europa no respondemos bien ante las amenazas. No respondemos bien ante las amenazas. Entonces, estas pocas palabras por parte de un miembro del gabinete de Alemania creo que es un indicativo de cómo se debería o cómo están reaccionando cómo estamos reaccionando desde Europa y desde Occidente ante esta diplomacia agresiva. Entonces, vuelvo a insistir que China efectivamente como ha dicho Elena tiene sus objetivos va a ir evolucionando en tácticas va a ir evolucionando en función pero siempre va a ir en función de cómo respondamos nosotros. Entonces, también en nuestras manos está si China deja caer esta forma de diplomacia o no en función de cómo respondamos. Si China ve que nos mantenemos en nuestra postura y que les llamamos la atención de una forma de decir oye, mira vuestras amenazas con nosotros no funciona. Entonces, va a ir va a ir cambiando las formas. Muy bien. De nuevo, muchas gracias Shiani y abres también otros temas otros frentes a los que quiero que volvamos después que tiene que ver con nuestras respuestas pero antes de llegar a eso Shiani también enfatizaba algo que había apuntado antes Elena sobre que quizás esta agresividad pues ha sido en parte contraproducente porque ha hecho despertar a muchos que muchos abrían los ojos en Europa bueno, si me permitís la broma con respecto a la respuesta del ministro alemán que no respondemos bien ante las amenazas se puede interpretar de varias maneras porque es verdad que hasta ahora la respuesta europea ha sido un poco francamente mejorable pero me gustaría todavía insistir un poco más en la aprovechando vuestro expertise en un poco en la percepción china y quería preguntarte Elena específicamente durante este periodo de pandemia en Estados Unidos esto ya era evidente que responde y de hecho responde a un consenso entre los dos grandes partidos aunque cambie las formas no tanto el fondo en cuanto a considerar a China un competidor estratégico esto está reflejado en varios documentos en fin claves para la política exterior estadounidense y esto no va a haber un gran cambio puede haber cambio en las formas pero no en el fondo pase lo que pase con las elecciones dentro de un mes y aquí en Europa también vemos que ha ido consolidándose y también sobre todo en la comunidad de investigadores de análisis think tanks y entre los decisores políticos esta idea de que estamos irremediablemente abocados a un mundo de competición estratégica que va a estar protagonizado por China y Estados Unidos mi pregunta es en tu opinión Elena ¿tú crees que este relato también ha sido ya asumido por China? es decir China que ha ido promocionando promoviendo durante años la narrativa un poco de y que enlaza también que lo comentaba Siani de estas narrativas que utilizan para envolver la ruta de la seda esta idea del ascenso armonioso y el universo armonioso ascenso pacífico esta idea de ascenso pacífico y armonía ¿crees que ahora ya han asumido que esta idea de la competición estratégica es una fase digamos inevitable en este proceso de escalada que lleva China imparable hacia una posición de gran fortaleza global o ¿crees que no? ¿crees que hay una posición más dubitativa en Beijing o crees que ya la han asumido digamos esto? Lo primero es un poco lo mismo a lo que he aludido antes nada en la posición de China es nuevo lo que pasa es que nosotros no estábamos prestando atención el partido comunista de China siempre ha visto al mundo como amigos y enemigos y lo siguen haciendo eso no ha cambiado desde la época de Mao suelen hablar mucho y esto se ve mucho en la narrativa que utilizan en la propaganda que utilizan internacionalmente Mao dijo en su día que el 95% de la gente es buena y solo un 5% son instigadores de problemas eso aplica todavía si tú miras un poco como se refieren al mundo incluso como hablan de la situación en Hong Kong es siempre lo mismo la gente solo está equivocada pero es porque hay un grupo de instigadores por detrás que nos empujan en esa dirección Estados Unidos desde hace bastante tiempo está considerado como uno de los instigadores que está intentando derrocar al partido comunista Europa está un poco en el medio y todavía puede ser reconducida que es la razón por la cual hemos tenido aquí al ministro de exteriores chino y al consejero a Yang Thierry también que estuvo en España hay un esfuerzo bastante importante para que España sea reconducida España a Europa sea reconducida un poco del lago de China pero lo dicho China ve el mundo como amigos y enemigos y Occidente en general como concepto siempre ha sido considerado un adversario tú lees cualquier documento interno del partido comunista que son los más interesantes porque cuando están hablando para ellos mismos y todo esto es público solo hay que hablar chino o saber dónde encontrarlos o lees alguno de los que se han filtrado como el documento número 9 que se filtró en 2013 y lo deja muy claro el peligro existencial para el partido comunista son los valores principios y sistemas occidentales y esos tienen que mantenerse fuera de China a toda costa entonces China lleva bastante tiempo considerándonos como un rival sistémico a Europa y a Estados Unidos a Occidente en general igual que con la pregunta anterior nosotros solo nos estamos enterando ahora pero nada de esto es nuevo entonces cuando hablas del ascenso pacífico esa sigue siendo la línea oficial pero también hay que tener en cuenta cómo se define eso desde China el ascenso pacífico y armonioso significa que China nunca va a atacar primero pero que si China se siente amenazada o atacada tiene todo el derecho del mundo de responder y aquí entra el truco cómo defines sentirte amenazado o sentirte atacado puede China provocar situaciones en las cuales se siente amenazada o atacado para poder responder según lo que leas o a quien leas dicen una cosa o dicen la otra pero el tema es que cuando juegas con conceptos de estos tan amplios puedes jugar mucho con la semántica y con las interpretaciones entonces ¿el ascenso pacífico y armonioso sigue vigente? sí absolutamente ¿qué significa y cómo lo interpretan? eso es lo que está yo creo cambiando muchas gracias Elena muy interesante también todo lo que comentas y es muy interesante esto también esta idea del 5% de instigadores porque también además yo creo que incentiva o facilita enfoques conspirativos desde su desde su perspectiva y este elemento de sentirse amenazado o atacado esto permite varias lecturas dos muy claras es que los sentimientos bueno la parte sentimental nos está destrozando internacionalmente y también en nuestras democracias que todo ahora se mueve por elementos sentimentales y también con respecto a sus valoraciones de lo que es una amenaza y de lo que es una agresión esto también de nuevo introduce similitudes en el caso de China con con las percepciones dominantes en Moscú en Rusia otro actor también particularmente disruptivo y agresivo en la en la escena internacional quería antes de entrar de lleno en las respuestas europeas que habéis abierto las dos este este frente quería Shiani que siguiéramos un poco porque quería preguntarte por un caso específico que yo creo que será interesante para la audiencia el escándalo que se ha hecho público hace pocos días aunque ya era más o menos conocido oficiosamente este escándalo con relación a una empresa que se llama Senhua que ha estado almacenando una cantidad ingente y masiva de datos por un proceso de vigilancia y de recolección de datos masivo a escala global el escándalo ha saltado en Australia pero se sospecha que hay unas ramificaciones muy extensas porque se habla de hasta alrededor de dos millones y medio de personas incluidas en este listado que se supone que China utiliza con fines de de inteligencia en algún lugar he leído inteligencia mosaico construir con fines de inteligencia yo creo que sería muy interesante si Ani si pudieras contarnos un poco sobre este escándalo lo básico sobre esta cuestión y en fin y tu valoración y análisis sobre este elemento como también parte de estas poder afilado lo que se llama en inglés el sharp power de China que es una de tus áreas de investigación bien bueno voy a hacer un poco voy a retorgarme un poco en el tiempo para explicar esto esto es bueno es una al tema que te refieres de es una empresa que ha estado recopilando datos y esta base de datos se filtró el año pasado alrededor de principios del año pasado o sea no es algo que ya ha saltado así en tres o cuatro días en los medios es un tema que se lleva trabajando que han estado ha habido gente periodistas periodistas académicos investigando desde hace más de un año es una base de datos que en principio se le filtró a Christopher Ballin es un profesor norteamericano que entonces bueno estuvo en su día trabajando en China de China se exilió a Vietnam y hace poco pues de Vietnam se tuvo que volver a Estados Unidos porque precisamente por trabajar con esta filtración y con esta base de datos le dijeron que no era seguro ni para él ni para su familia que se quedaran en Vietnam entonces ahora mismo ha vuelto a Estados Unidos bien esto como digo es una una filtración que se le hace a él se le pasa la base de datos y él se lo pone en conocimiento de un grupo de personas y este grupo de personas ha estado trabajando durante un año sobre esta base de datos hemos visto efectivamente a principios de la semana que ha empezado se han empezado a publicar empezando por Australia pero también se está viendo que ha afectado a países como la Checa o Italia o es una base de datos como tú me has reseñado que incluye diversas personalidades de diversos países personalidades que van desde el mundo político mundo político mundo cultural o sea muchas veces mundo cultural mundo deportivo que muchas veces parece que pues es porque recogen datos de esta persona que no tiene poder político son más que en plan poder político es en plan influencers son personas que en sus países tienen papeles relevantes y papeles de influencia bueno es una base de datos que se recoge para especificar un poquito sin como tú dices sin poner nombres refleja el nombre de la persona domicilio los negocios que esa persona pueda tener o las afiliaciones que esta persona puede tener y no solo eso sino de esa persona también se saca a sus familiares datos de sus familiares entonces no son datos por así decirlo no son datos que se hayan que irrumpan directamente en una o en hackeo o que ha estado robando datos privados o sea son datos que fuentes abiertas open source intel que llamamos open source intelligence que se recolecta de redes sociales entonces esta empresa de China pues se ha elaborado esta base de datos ahí se discute si esta empresa lo ha hecho por encargo al gobierno de China o si lo ha hecho por iniciativa propia pero con vistas futuras de dárselo al gobierno de China esto es algo que se sigue hablando que se sigue discutiendo en estos momentos no está nada claro no es tanto la cuestión para mí personalmente no es tanto la cuestión de los datos que se han recopilado o como se han recopilado sino de la intencionalidad y del uso que se pueda para el uso que se pueda hacer y aquí me centro en bueno en Rusia quienes trabajáis el tema de Rusia os viene a mente el tema de Compromat quienes trabajamos más el tema de China nosotros lo llamamos Lanxing Huang y es cómo transformar esos datos en puntos de presión comprometidos para esas personalidades y ahí yo creo que viene va a venir el problema esto es como tú me has dicho son dos millones y medio de personalidades a lo largo y ancho del mundo de distintos países de momento no se han no se han publicado todas poco a poco yo creo que durante las próximas semanas iremos viendo cómo cómo se desenvolve este tema y yo creo que es que va a haber que seguir haciendo un seguimiento de esto sí efectivamente y además esto digamos lo que muestra es que China es muy muy agresiva en el ámbito digital y muy en fin que opera con mucha agresividad en todos los ámbitos ha habido ya también estudios importantes con respecto por ejemplo a la utilización de LinkedIn también con fines de recolección de inteligencia y esto lo que muestra es que que hay entre las muchas asimetrías que tenemos entre Europa y China también está esta de cómo China no solo China pero en este caso China aprovecha el carácter abierto de nuestras sociedades con fines bueno que despierta como poco recelos cuando no preocupación y entonces quería preguntarte ahora específicamente Elena relacionado con esto con las asimetrías europeas la respuesta europea y porque hay algunas preguntas ya en el chat que hay bastantes por cierto con relación a la imagen de China entre los europeos y con lo que comentabas antes es muy interesante porque la percepción de que Europa aún puede ser reconducida y también en parte alejada digamoslo así de la posición norteamericana lo cual erosionaría contribuiría a erosionar el vínculo trasatlántico digamos no ayuda a Europa en la medida que al contrario de lo que se ha dicho en estos últimos dos días hará de Europa no un actor sino un campo de juego un playground en inglés y quería preguntarte específicamente sobre esto Elena ¿cuál crees que debe ser la respuesta europea? ¿cómo la valoras? y también hay una pregunta muy específica en el chat que quizás podías abordar o Camisiani que es muy interesante y es un tema que es si China debe asumir alguna responsabilidad por el origen de la pandemia y esto evidentemente hay que introducirlo en los debates sobre la relación con otros actores porque China por sí misma pues ya sabemos que no lo va a hacer pero si crees que dentro de la respuesta europea esto teniendo en cuenta el gravísimo impacto económico que ha tenido en Europa y en algunos países en el caso particular de España muy agudo si crees que debería formar parte de la digamos de la respuesta y del diálogo que mantengan los países europeos con China Es una pregunta un poco amplia pero a ver relaciones entre la Unión Europea y China Lo que estamos viendo ahora mismo a nivel europeo yo personalmente estoy basada en Berlín y me muevo mucho a nivel europeo entonces lo que estamos viendo es un cambio bastante pronunciado de posición en lo que se refiere a relaciones con China Las relaciones entre la Unión Europea y China y sobre todo entre Alemania y China hasta hace mucho tiempo hasta hace muy poco tiempo perdón se enfocaban básicamente exclusivamente en la economía y el comercio intentando dejar un poco de lado el tema más más político por miedo a represalias por parte de China represalias económicas En Alemania esto le llaman Wandeldusch Handel transformación a través del comercio y esa era un poco la idea de que a través de mantener relaciones económicas cercanas con China y mantener unas relaciones políticas bastante amistosas China poco a poco iría un poco convergiendo con nosotros en cuanto a valores con Occidente y los países en cuestión Alemania en este caso por ejemplo recibiría tratamiento más favorable por parte de China Esta es una estrategia que claramente no ha funcionado y que nunca iba a funcionar y que los que llevamos tiempo trabajando este tema de China llevamos tiempo diciéndolo China es un actor independiente que nosotros digamos si yo hago X China se va a volver más liberal si China dice que no poco hay que hacer entonces estamos un poco lo mismo proyectando un poco lo que nosotros queríamos y nuestras ideas de lo que es China y cómo se va a desarrollar en lo que es China en realidad y ahora lo que estamos viendo es un poco se está abandonando esa idea se ve aquí en Alemania se ve a través de toda Europa y esto ha recibido un empujón este punto de vista un empujón bastante importante gracias a la pandemia y la campaña esta propagandística China también las acciones de China en Hong Kong y las tensiones entre China y en Estados Unidos un poco tormenta perfecta ha pasado todo a la vez y estamos viendo algún cambio ¿qué debería hacer Europa? abandonar esta idea ingenua de que a través de mantener relaciones amistosas con China vamos a hacer que se liberalice y se democratice y se desmerece más a Occidente eso no va a pasar y tenemos que dejar de intentarlo Pekín lleva mucho tiempo dejando claro que no tiene intención de dejar que nada de eso pase es hora yo creo en mi opinión de que Europa decida un poco más claramente cuáles son nuestros intereses y qué tenemos que hacer para defenderlos o para perseguirlos con respecto a China obviamente esto es algo que no se tiene nada claro y teniendo en cuenta que la política exterior y de defensa etcétera no es responsabilidad no es competencia de la Unión Europea es competencia de los Estados Miembros entonces esto cae mucho a nivel de las capitales nacionales en Europa y un problema bastante importante es que vamos a muchas velocidades muy diferentes en Alemania y en Reino Unido China es un tema de debate en la opinión pública es un tema relevante en elecciones aquí en Alemania las elecciones son el año que viene y ahora hay un poco primarias para ver quién va a ser el candidato de la CDU del partido de Angela Merkel para reemplazarle China es un tema a tratar todos se están posicionando en temas de China etcétera en Reino Unido es un poco similar en muchos otros países en la República Checa en Holanda en Francia un poco menos y luego hay países como en España donde el tema de China no existe y luego nos sorprendemos cuando lo que hace China nos pilla de sorpresa entonces yo creo que lo primero es hay que tener una idea clara de qué tipo de actor es China qué objetivos tenemos nosotros y qué podemos hacer o no hacer dónde están las áreas en las que tenemos intereses en común con China la cooperación es posible las áreas en las que nuestros intereses son completamente diferentes y qué qué armas o qué qué métodos tenemos en Europa o a nivel nacional para enfrentarnos un poco a lo que es China como un actor más global esto suena todo muy básico no son recomendaciones muy concretas etcétera pero estos son deberes que no hemos hecho todavía en Europa sobre todo en España Muchas gracias Elena y la responsabilidad de China por el origen de la pandemia perdón una frase rápida en teoría sí en la práctica es imposible primero porque tendríamos que probar que de verdad China ocultó información etcétera a propósito y que no fue algún fallo suyo del sistema que puede haber sido y segundo tendríamos que poder definir cuánto del daño económico o humano que hemos sufrido en Europa ha sido culpa de esas dos semanas o tres que China se cayó por respecto al virus o de los errores de nuestros gobiernos en la gestión del coronavirus entonces es una cuestión un poco teórica en teoría en teoría debería China pagar sí en la práctica no es algo que yo creo que se pueda hacer de ninguna manera sí tienes toda la razón pero es interesante yo creo y es importante que forme parte del que sea un asunto que esté en el debate aunque ya hemos visto que cuando el país que más claramente ha planteado esto que fue Australia inmediatamente recibió amenazas y coacción diplomática por parte de China como se nos va acabando el tiempo y hay dos preguntas que son muy específicas del ámbito de Shiani voy a empezar por una que la voy a reformular un poco que me perdone quien la ha hecho porque menciona el caso específico de Taiwán y yo creo que es interesante lo hacen en relación con el papel de la Organización Mundial de la Salud y como China ha ejercido su influencia para moldear el debate pero yo creo que es interesante conocer también un poco el caso de Taiwán porque junto con Corea del Sur pues claramente desmonta esta idea de que cuanto más autoritario e invasivo la privacidad de sus ciudadanos es un un estado más eficaz en el control de la de la pandemia entonces si quisiera Shiani hacer un brevísimo comentario para que dé tiempo de hacer algunas otras preguntas sobre este sobre este asunto ¿Cuál es la pregunta exactamente? No, la idea es si quisieras hacer una mini reflexión sobre cómo ha gestionado Taiwán la pandemia y cómo incluso alertó Taiwán y eso también es interesante desde la perspectiva occidente cómo Taiwán lanzó la alarma pero ahí digamos el peso diplomático de China consiguió que esta alarma no llegara y quizás hubiera permitido en otros países tomar medidas o tomar la pandemia más en serio o asumir que ha venido una pandemia que era algo más preocupante Bien, como has indicado efectivamente Taiwán fue uno de los primeros países que lanzó la alarma en concreto el 31 de diciembre envió tanto a China como a la Organización Mundial de la Salud un email preguntando sabemos que hay una situación vírica en Wuhan y también tenemos conocimientos de que hay pacientes que están aislados entonces preguntaba un poco por que les dieran ambos tanto la Organización Mundial de la Salud como China que les dieran un poco una explicación y sobre todo al mencionar lo de los que había pacientes que estaban aislados Taiwán también preguntaba por la posibilidad de la transmisión de humanos a humanos ese email pues evidentemente cayó un saco roto no se no se le mencionó para nada entonces la respuesta de Taiwán bueno se ha dicho de paso yo estuve yo estaba en Taiwán entonces estuve en Taiwán desde el 10 de enero hasta el 13 de febrero porque no por cuestión específica de la pandemia sino porque había elecciones el 11 de enero y cuando hay elecciones en Taiwán pues me gusta ir a observar y a estar en colegios electorales para seguir el proceso y veo la casualidad también que justamente se estaba empezando a estaba empezando el brote este desde la epidemia en Asia entonces yo lo vivía en primera persona cualquiera la respuesta del gobierno de Taiwán que en primer lugar era cerrar todos los vuelos de Wuhan cosa que en Europa y en Occidente no nos atrevimos a hacer para no ofender a China eso es una medida que ha tomado Taiwán pero que el resto del mundo no se podía haber permitido otra medida prohibir las exportaciones de mascarillas y material de protección estamos hablando de enero esta es otra medida que se debería haber tomado en Occidente pero que Occidente tampoco se atrevió a hacer por miedo a ofender a China entonces aquí hay muchas ya no solo la cuestión de vuelvo a incidir no es la cuestión de Taiwán o si somos más o menos democracias sino de cómo respondemos ante China y de que si somos aún no capaces de adelantarnos como muy bien decía Elena esto del ascenso pacífico de China no es algo nuevo no es algo nuevo lleva muchas décadas y China lo ha estado manipulando y ha estado manipulando nuestra voluntad y nuestra percepción para 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 conseguir sus intereses entonces creo que el mensaje debería ser que es hora de que despertemos que es hora de que como decía Elena mencionaba a Europa la respuesta que debe ser de Europa pero también incidía en que la respuesta de los países europeos es a nivel de los estados miembros y que hay distintas velocidades y efectivamente aquí en España no se está hablando de China como se debería estar hablando y no se está debatiendo sobre China como se debería estar hablando entonces aquí espero que tras esta experiencia se abran nuevas vías y nuevos posicionamientos y nuevas formas de hacer debate sobre China en España muchas gracias voy a haceros una última pregunta cada una porque ya nos estamos acercando al tiempo y son dos preguntas relacionadas que tienen que ver con las dos habéis lanzado un mensaje parecido y muy contundente de necesidad de abandonar un poco la ingenuidad en Europa y en España no solo abandonar la ingenuidad sino abrirse al debate y quería empezando por ti Elena preguntarte aprovechando aunque ya lo has tocado bastante pero aprovechando que estás en Berlín me ha resultado muy interesante todo lo que apuntabas sobre cómo está Alemania viendo que esto no ha funcionado esta idea de la transformación por medio del comercio pero quería preguntarte específicamente porque esto me recuerda mucho a la relación que tienen con otro actor grande al que ya me he referido antes pero me imagino que China también jugará sus cartas ahí dado el volumen de la intensidad y la densidad de la relación económica y comercial entre Alemania y China me imagino que también habrá actores locales en algunos casos que legítimamente no introduzco el matiz de que necesariamente sea legítimo pero que tengan una visión probablemente diferente ¿crees que esto puede pesar también esta densidad de la relación económica puede tener un papel muy importante en este debate o condicionar mucho este debate sobre el replanteamiento de la posición alemana que al final pues será clave en el replanteamiento de la posición de la UE con respecto a China por supuesto este es el caso a día de hoy y va a continuar las industrias grandes alemanas sobre todo la industria del automóvil y la industria química son las que más actividad tienen en China y más relación cercana tienen con China y también tienen mucho peso económico y por lo tanto político aquí en Alemania y aquí todo el mundo sabe que es uno de los grandes obstáculos a un replanteamiento de la política alemana con respecto a China el error yo creo aquí yo creo que aquí el caso de Taiwán es interesante o de Corea del Sur se habla mucho de que las relaciones económicas son muy densas y por lo tanto puede haber represalias por parte de China etc Alemania está expuesta a China económicamente sí pero no tan expuesta como se suele creer yo creo que en 2018 China fue como el 7 por ciento de las exportaciones alemanas la Unión Europea como un 60 entonces hay una diferencia bastante importante pero lo que no vemos muchas veces es que China también depende del comercio con la Unión Europea de las relaciones económicas con la Unión Europea creo que somos su mayor relación comercial por encima de Estados Unidos incluso a lo mejor la segunda pero el caso es que estamos expuestos los unos a los otros entonces el miedo a represalias existen las represalias pueden existir sí pero si miramos por ejemplo el caso de países que están expuestos de verdad como puede ser Taiwán como puede ser Corea del Sur ellos llevan el tema bastante diferente y las represalias nunca son tan malas como mucha gente se piensa desde aquí desde Europa entonces yo creo que sí que va a haber aquí un tira y afloja en Alemania en los próximos meses entre el campo que quiere replantear la política las relaciones con Chinas y el campo que defiende un poco más la industria alemana en las relaciones económicas el hecho de que haya elecciones aquí el año que viene sí que puede o acelerar o paralizar todo este replanteamiento entonces veremos un poco pero sí hay mucha tensión aquí sobre este tema hay muchos debates al respecto Muchas gracias Elena pues tendremos que seguirlo sin duda y para cerrar y aprovecho es también una pregunta que recojo del chat y que me parece muy pertinente quería pero muy brevemente Shiani porque estamos ya en la hora hay una pregunta específicamente sobre los institutos Confucio que dado el carácter opaco y autoritario y las dudas que generan muchas de las actividades chinas antes hacíamos referencia al escándalo en relación con esta empresa en cuanto a recolección de inteligencia que va más allá que incluya familiares de miles de personas pues hay una pregunta muy específicamente sobre qué hacer en el caso de los institutos Confucio y cómo en algunos países están planteándose incluso el cierre y esto como te pido por favor que seas muy breve plantea un debate muy complejo porque tiene que ver también con la dónde trazamos la línea legitimidad legalidad dónde está lo que se puede y no se puede hacer pero una valoración rápida sobre esta cuestión yo creo que sería interesante Shiani por favor por ser concisa ir al tema cerrar institutos o sea prohibir institutos Confucio de entrada no no soy favorable a esta medida de prohibir institutos Confucio sí que tenemos y vuelvo a repetir la carga está la carga está en nuestro campo definir unas unas reglas unas reglas no que institutos Confucio nos impongan las reglas a nosotros sino que nosotros como países democráticos y que nuestras universidades son instituciones dentro de la democracia son instituciones civiles dentro de una sociedad democrática somos nosotros quienes deberíamos decirles oye si quieres montar un instituto Confucio aquí en nuestra universidad sí pero nuestra universidad es una institución de discurso público de debate público y no vamos a prohibir ninguna actividad que según nuestra legalidad según nuestra legalidad que no vaya en contra de nuestra legalidad entonces si hay una actividad que se quiera hablar de Tíbet se quiera hablar de Tiananmen se quiera hablar de Taiwán o se quiera hablar de los Uyghurs o de cualquier otra cuestión que afecte a la sensibilidad de China pues hay que decirle no vamos a respetar la libertad de pensamiento la libertad de expresión y esto es lo que hay si en estas condiciones seguís queriendo que suscribamos un acuerdo vale si no estáis de acuerdo con estas con estas condiciones pues lo sentimos mucho pero no entonces vuelvo a insistir la carga está en nosotros en hacer valer nuestros nuestros valores democráticos ante China pues muchas gracias y Ani yo creo que ese es un excelente mensaje para para cerrar este coloquio y a mí no me queda más que daros las gracias a las dos a Elena Legarda y Shiani Pede Chang por por haber compartido con todos nosotros vuestro vuestro conocimiento sobre China en un debate que como bien apuntabais pues en España prácticamente está empezando y que será necesario continuar y para ello pues y así le doy la palabra a Mira Milosevic pues la Fundación FAES desde luego es uno de los temas que puede continuar trabajando muchas gracias a las dos y muchas gracias a ti Mira la frase del 2020 eso yo espero que este sea solo el primer paso un buen comienzo de empezar de hablar sobre China en España más estoy de acuerdo con vuestra valoración sobre ello agradeceros a los tres por haber participado en estas jornadas que son jornadas hablamos de Europa financiadas por el Ministerio de Exteriores y la Secretaría de Estado de la Unión Europea aquí hemos tenido tenemos mucho material que vamos a transmitir a esta institución sobre sobre este evento muchas gracias por escucharnos y buenas tardes a todos gracias 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 gracias